Después del episodio de violencia que vivió con su expareja, la actriz Fabiola Campomanes revela cómo ha sido el proceso de recuperación y aprendizaje que la motivó a realizar el podcast Adicta, una emisión que busca ayudar a mujeres que, como ella, han sufrido violencia. En octubre pasado, su expareja difundió un video en el que aseguraba que Campomanes lo había golpeado. La actriz contestó argumentando que era mentira, además de que luego puso una denuncia por violencia en contra de su entonces pareja. Este hecho provocó que Fabiola dejara las redes sociales mientras procesaba lo que había pasado. No sabía absolutamente nada, no sabía ni qué estaba pasando conmigo emocionalmente, ni a qué tenía derecho, ni si estaba mal yo, si estaba bien. Estaba realmente muy, muy, muy revuelta. Y debido a que cuando hablo con mi abogada, que es la primera persona con la que hablo, y ella me recomienda, me dice, pues, ve a la agencia del Ministerio Público y a su denuncia y continúa el proceso. Y yo, no, yo no quiero que nadie se entere, yo ya no quiero saber nada, no quiero que nadie sepa nada. Por favor, ya lo que quiero es irme a mi casa y meterse bajo las sabanas y pensar que esto no pasó. La actriz refirió que en principio no deseaba llevar más allá el asunto. Sin embargo, al establecer contacto con la psicóloga Fabiola Anaya, empieza a entender por lo que había vivido. Conforme empiezo a platicar con ella y empiezo no solamente a desahogarme, sino a entender lo que pasó y a entender yo en dónde estaba parada, si yo ya había vivido una situación así antes, si yo había ejercido violencia antes, si yo, o sea, empecé a entender más bien, muchas cosas y empecé a poner las cosas con ayuda de mi psicóloga en su lugar. Entonces, de pronto me di cuenta que no creo ser la única mujer que haya vivido un episodio de violencia. Fui entendiendo poco a poco muchas cosas, estoy en un proceso de aprendizaje y por eso decido crear este podcast, porque estoy aquí, como todos, aprendiendo y creo que es bien importante pasar el mensaje de lo que uno va aprendiendo para podernos relacionar mejor. Esa es la finalidad. Me tocó tocar fondo, ¿sabes? Me tocó tocar fondo, me tocó estar ahí abajo y decir, ay, ¿qué está pasando? Sí, porque aparte, de pronto gente que conoces, pues te, te, no lo hacen con una pan de hacerte sentir mal, pero la gente siempre tiene su opinión y te dicen, ay, pero tú ya sabías, ay, pero tú esto, pero tú lo otro. Entonces, te sientes doblemente mal y no solamente eso, te sientes tonta. Pues es que esto nos pasa a todas y le puede pasar a cualquiera. Y no nada más estoy hablando y no nada más he hablado de la violencia de parejas. Dijo, la idea del podcast adicta es que aprendamos juntos a relacionarnos mejor. Conforme fui aprendiendo y fui sanando, sin ningún afán de señalar a nadie, porque creo que a esto estamos expuestos todos, fue con el simple hecho de decir, ok, si esto le sirve a una, a dos, a tres o a un hombre, esto lo voy a hacer. Y la respuesta ha sido impresionante, ¿no? Porque muchísimas personas me escriben, me comparten historias, historias que me conmueven muchísimo, que de pronto digo, wow, esto está fuertísimo, pero también he aprendido que la violencia nunca se debe minimizar.